hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la fase 14 de SnowRunner el día de hoy vamos a hacer un nuevo contrato antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban al canal que me apoyen con su like y que compartan el vídeo con todo eso no se imaginan lo que me ayudan para seguir creciendo mejorando y como ven hoy día vamos a utilizar el FEM un camión que tiene gran cantidad de espacios para carga así que va a hacernos muy útil en este encargo que se llama problema de producción estamos en el mapa Unterfeld el primer mapa así que vamos a vamos a leer el encargo dice es la primera vez que devuelven nuestro producto en garantía como valoramos nuestra reputación hemos decidido retirar el mercado del mercado todo este lote de madera espero que nos den cinco estrellas en la reseña podrías entregar el cargamento por nosotros entrega en la cerrería ya sabemos todos cuál es la cerrería excepto que la habilitamos no hace muchos días y hay que entregar dos cargas de tablones largos que se obtienen desde esta de este lugar y por lo que estoy viendo recién me di cuenta están repartidos los tablones largos y fíjense apareció uno de aquí y el otro está acá aquí entonces claro ahora entiendo por eso lo están devolviendo vamos a necesitar una grúa pero lamentablemente el FEM no puede utilizar la grúa así que vamos a tener que llevar otro camión para cargarlo porque la verdad es que lleva este camión porque tiene cuatro espacios cierto en lo que tráiler también tiene cuatro espacios así que puedo llevar el otro y así me ahorro un viaje así que bueno vamos a llevar el FEM primero para poder trasladar los tablones ahí vamos a ver que camión llevamos para para cargar los tablones porque voy a necesitar una grúa claro este camión no puede llevar grúa por el tema de que justo ahí entre la cabina y el y el añadido tiene el sistema de dirección entonces no puede llevar grúa pero bueno así no nos queda tan cortito el vídeo vamos a llevar el camión primero luego venimos aquí al taller nuevamente y sacamos un camión con una grúa ya nos estamos acercando al 40% progreso la verdad es que no creo que esta fase sea tan larga por lo que se ve pero yo la estoy alargando un poco tratando de hacer otras cosas aparte de jugar la fase 14 sé que tengo de lado lo que Amur tengo bastante ganas de hacer directo pero no he podido esta última semana me pilló un resfriado ya estoy algo mejor así que yo creo que pronto voy a hacerlo para que estén atentos yo voy a avisar por por el mismo muro del canal o por un disco por ambas yo creo así que ahí vamos a hacer algo entretenido en Amur lo más probable porque ustedes saben que aquí en la en lo que es mi mi campaña regular no hago cooperativo por tema completamente del canal para poder grabar todos los trabajos pero en Amur como la estoy haciendo de nuevo ahí si estaba haciendo cooperativo porque necesito ayuda entonces voy a parar por aquí porque voy a echar un vistazo bueno en realidad igual tengo que ir primero al sector del otro lado del río porque es lo más lejos para estos tipos de trabajo donde se requiere alto espacio es bueno el FEM claramente no es un camión que a mí me agrade tanto pero por el tema de los espacios de carga si tiendo a utilizarlo bastante porque es el único que permite esa opción bueno el otro es el que tiene cuatro espacios también el Western Star Twinsy pero la verdad es que ese camión no sé que le hicieron en algún momento pero estaba muy inestable aparte que me recuerdo que la última vez que lo utilicé tiene un bug te da un sonido sobre todo en lo que es la cámara interior bueno no sobre todo sino que solamente en la cámara interior que tiene un sonido de chicharreo bien molesto así que por eso también no lo utilizo así que bueno el FEM te da un poquito más de seguridad en lo que es el traslado de la carga también porque como tiene plataforma lateral algo protege más la carga en cambio el Western Star es plana la plataforma y aparte de que está inestable es más susceptible a que se caiga la carga a ver aquí quedé menos todo lo malo en esta dirección que es medio compleja para estas situaciones voy a pasar más acá ahí sí bien complicadito el paso este con las piedras aquí doblamos a la izquierda y nos vamos por toda la orilla del río para llegar allá a ese lugar donde están están los tablones claro no me puse a seleccionar el encargo y no me fijé que los tablones tan así aparecieron en el lugar y lo que les hablaba con respecto a Moore claro lo tengo hace varios días abandonado no he hecho nada claro llegó la fase 14 y nos cambió todo el temario pero no quiere decir que la tenga olvidada aparte tengo la otra de la serie mod de Muskoka Highland también la tengo tirada pero en algún momento la vamos a retomar así que para quien está siguiendo esa serie pierdan cuidado porque vamos a volver aquí están los tablones para dar la vuelta a hacerlo bueno debiese haber dejado el remolque afuera pero bueno ya está vamos a bajar aquí el FEM y nos vamos a tener que volver a buscar una grúa vamos a poner una grúa la voy a rescatar le vamos a poner una grúa pero no la grúa pequeña le voy a poner la grande no fue no fue esta grúa es buena pero las patas la juegan una mala pasada porque sobresalen muchos de los camiones y se enredan con cualquier cosa y el azul no no falla es muy muy versátil se le puede colocar de todo y la grúa como ven le queda perfecta vamos a ver si no nos molestan las patas para cruzar ahí en el en el puente y y y y y y y y y ¿Se da topar? No pasamos bien la verdad es que podría haberme traído cuando me traje el Sven, podría haberme traído este Aso con el cabestrante lo he dejado acá, pero la verdad es que no me gusta mucho andar con camiones a tiro con el cabestrante prefiero llevarlo yo, manualmente ya sabes, es que el cabestrante Aquí vamos llegando al cruce Doblamos a la derecha Oye, bueno, y también Darle la gracia a toda la gente nueva que ha llegado al canal Nuevos suscriptores De verdad que se agradece un montón su apoyo Últimamente Ha llegado harta gente nueva No todos se manifiestan ni saludan Pero cuando vean los videos y me apoyen con su like es suficiente Está más decir que si tienen preguntas, cosas así Me las dejen ahí en los comentarios Yo siempre los leo, a todos les respondo A todos, a todos, a nadie yo dejo sin respuesta Aunque me he fijado Uno siempre Aparte de tener canal, ¿cierto? Uno revisa varios canales A veces para tomar ideas Y para ver el contenido Y me he percatado en muchos que Los propietarios del canal Ni siquiera saludan a la gente Cuando les comentan Entonces igual Creo que Por un mínimo respeto Debería uno de Como lo hago yo Responderle a todo Por último Con un emotico Es un respeto Aquí siempre Le he manifestado yo que El respeto ante todo Si tiene alguna crítica Que sea constructiva Se lo agradeceré Mucho Pero Aquí Lo que predomina es el respeto Por eso que Le doy las gracias A todos los que Forman parte del canal Porque Hasta el día de hoy Por ahí Algunos casos Bien Bien A lo lejos He tenido Comentarios inoficiosos Y cosas así Pero Lo mínimo La mayoría de la gente Bien respetuosa Y Cooperadora Muchas Muchísimas gracias Como estoy Saliendo del refrio Igual Ando un poco Desganado Un poco Como Débil Así que Por eso Si me voy en la voz Un poco Desganada Es por eso Pero Las ganas de jugar En horrones Nunca faltan Ya Aquí llegamos Entonces Vamos a cargar Los tablones Al FEM Voy a ir Que rápida la grúa Voy a ir a turbo No me recuerdo Que haya sido Tan rápida Ahí Que le hicieron A esta grúa Le pusieron turbo Parece La verdad es que Hace rato Que no la he utilizado No me había fijado En ese detalle Ya Ahí la tenemos Cargada Entonces Y nos vamos A ir al tiro En el Aso Al 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 otro punto Después una vez que nos vamos Al FEM La pilamos la carga Para irnos Tranquilamente Hasta Ese pequeño almacén Donde está El otro tablón Al FEM No, 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 no. No, no, no. De vuelta no es tan complicado el camino. Ya verá, otros tablones están aquí arriba y en ese punto creo que... Y para llegar ahí vamos a esquirnos por aquí. Derecha y derecha. Vamos a dejar el tirolazo para allá en punta al lado. Vamos a dejar el tirolazo. Vamos a dejar el tirolazo. Vale, dos formas de pasar. Pero para variar me tiré por la más difícil. Pero este camión en estos lugares no se complicaba nada. Vamos a dejar el tirolazo. Estos caminos me recuerdan un poco a Wisconsin. Estos caminos así con tanto bosque. Bueno, para que no sepa, Wisconsin es la fase 3. En el juego. Después de Yukon y antes de Amur. por lo menos aquí tenemos un poco más de espacio para dar la vuelta después vamos a bajar el ASOM ahí y nos cambiamos al FEM ahí está, mira la carga y ahora lo bueno va a ser salir de aquí ahora, ahora deberíamos salir ahí sí ahí sí claro el remolque no debería ni siquiera el lo traído por acá se había alojado ahí en la carretera luego lo pasábamos, Karen todo listo pero me lo traje aquí está, sí aquí está, sí Gracias por ver el video Inevitable Inevitable Ahí arriba tenemos que ir Bien 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 Ya, vamos llegando Ay, me distraje un poquito, estaba viendo el teléfono Quedando corto Ahora sí No, no, no ya, aquí entonces vamos a agarrar los dos loncitos al remolque por la grúa turbo ahí está ahora apilamos y vamos a tener un medio lazo voy a mover de aquí para poder meter el remolque así acá ahora sí vamos bloquearle la dirección al remolque a meterlo ahí ayuda mucho este sistema ahí y la desbloqueamos vamos a ver una foto aquí al FEM que se ven las casitas ahora nos vamos a la cerrería ahí nos aparece un marcado vamos a ver por donde nos conviene irnos este camino podría ser nos vamos por aquí entonces ahí ahí aquí y aquí doblamos a la izquierda bajamos 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 y llegamos a la a la carretera vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver aquí doblamos a la izquierda vamos a ver vamos a ver harto barro por otro lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí aquí nos vamos por abajo vamos a repostar había olvidado que apago combustible vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y llegamos a la carretera vamos a ver vamos a ver y llegamos entregamos y estamos listos dice sí muchos de los tablones estaban cam y dice estaban combados seguramente por el calor algunos hasta se habían partido ya hemos preparado otro lote para sustituirlos estoy deseando ver esas reseñas positivas así aquí está topado 620 estrellas y 7150 dólares estamos listos con un encargo más vamos a echar un vistazo un vistazo nos quedarían por lo menos de los de los encargos visibles aquí en el en el primer mapa quedan nueve a menos que haya alguno oculto por ahí con la realización de de algún contrato pero eso es lo que nos queda aquí y bueno contratos quedan varios todavía aunque igual he hecho varios ya saben que todos estos que hice son para habilitar almacén y cosas así en todos los apartados ya he picado algo así que eso amigos nos quedamos en un 39% estamos ahí a a uno de llegar al 40 así que eso me despido un gran abrazo y nos vemos en la próxima chau chau